Esta enfermedad no presenta una sintomatología prodrómica, es de instauración brusca, súbita. Hay una fiebre intensa, esto es muy importante, la fiebre intensa de 38 a 39 grados, que obviamente se puede acompañar de convulsiones. Y la característica es el exantema, un exantema pápulo macular marcado, generalizado, que se va a extender desde tronco hasta cara, la cara se entorna muy eritematosa, la rosolimandil es la característica, y el tratamiento tiene que ser sintomático. El eritema infeccioso, o también llamada quinta enfermedad, es producido por el parvovirus B19. Este parvovirus sí va a tener un periodo de incubación, tiene de 4 a 14 días. El eritema infeccioso es muy frecuente en niños menores de 4 años, y principalmente se va a comportar como endemias en verano y en otoño. Entonces, las manifestaciones cutáneas principales son el exantema morbiliforme, erupción maculopapular purpúrica en guantes y calcetínseis. Generalmente este eritema, este exantema, va a ir de distal a proximal, es centrípeto. Las erupciones son similares al sarampión y está dentro de los diagnósticos diferenciales del sarampión. A diferencia de la rociola, el paciente no está tan comprometido, no tiene una fiebre tan marcada. El paciente puede presentar febrículas de 37 grados, 37.5. Y la clínica más frecuente es el eritema muy marcado en cara, por eso le dicen mejilla abofeteada. Entonces, es un paciente que no tiene mucha fiebre y que tiene un eritema muy manifiesto a nivel de mejillas. El eritema tóxico del recién nacido, como su nombre lo dice, va a ser más frecuente en neonatos a partir del tercer o quinto día de vida. Es una enfermedad de origen desconocido que, al igual que las anteriores, tiene un curso benigno, una evolución benigna. Es la erupción más frecuente del neonato. Hemos hablado que la rociola infantil es el exantema más frecuente del infante, del niño. Y del neonato, el eritema tóxico. Se dice que afecta aproximadamente a la mitad de los recién nacidos a término. Y una característica muy importante que, de repente, les podrían poner como caso clínico es que no afecta a prematuros. No afecta, es muy raro. Entonces, si les van a poner un caso clínico, les van a hablar de un neonato a término, que presenta unas lesiones populares, micropopulares, de fondo eritema tóxico. En su tercer o cuarto día de vida. Entonces, sin compromiso sistémico también, obviamente, ¿no? Se trataría de un eritema tóxico recién nacido. Como les mencionaba, aparecen en los primeros días de vida. Y se caracteriza por micropápulas. Y que tienen un fondo eritematoso. Estas micropápulas van a evolucionar a pústulas, ¿no? Y este exantema se va a localizar más frecuentemente en tronco. Y respeta casi siempre palmas y plantas. Puede durar desde días a semanas. Probablemente también lo hayan visto en la parte de pediatría. Miren, las lesiones típicas, ¿no? Del eritema tóxico, el recién nacido. Son pápulas. Algunas que ya evolucionan a pústulas. Y el fondo eritematoso es lo más importante. Van a desaparecer sin ningún tronco. Tratamiento, ¿no? Espontáneamente. Si el paciente presenta algún tipo de febrícula. Alguna. Algún tipo de sintomatología. Se le puede dar un sintomático, ¿no? Pero observándolo. Ya que la característica del eritema tóxico de recién nacido. Es que no va a haber compromiso sistémico. Otra patología. No tan frecuente, ¿no? Pero que hay que tener dentro de nuestro arsenal diagnóstico. Es la enfermedad boca, mano, pie. O pie, boca, mano. Hay muchas. Hay mucha discusión en esto. Pero lo más correcto es llamar boca, mano, pie. Corresponde a una. A un exantema. O perdón. A una dermatosis que es producida por un entero virus. ¿Ya? Específicamente un virus de la familia picorna viridae. Que incluye también a los virus eco. Eso de repente hay que recordar. Dentro de los virus de eco. Que son virus que tienen gran afinidad por el sistema gastrointestinal. Están de la poliomielitis y de la hepatitis A. Por consiguiente, la forma de transmisión de los entero virus va a ser, ¿no? Por consumo de alimentos contaminados o por partículas, micropartículas que vienen en el aire, ¿no? El cosa que virus del grupo A es el que va a producir esta enfermedad. Va a infectar piel, mucosas, causando herpangina, conjuntivitis, hemorragia aguda y enfermedad boca, mano, pie. Entonces, el agente causal de esta patología, el coxaque virus del grupo A. Eso también alguna vez lo han preguntado. Y el coxaque virus del grupo B va a afectar generalmente otros órganos, corazón, pleura, páncreas y el hígado. Y va a producir, pues, patologías que correspondan a estas, ¿no? Pleuridina, miocarditis, pericarditis. Entonces, acá recordar la lesión de la herpangina, ¿no? Que no es infrecuente recordar porque son pacientes que, generalmente en dermatología vienen pacientes que tienen úlceras orales, úlceras genitales. Entonces, muchas veces al examinar boca, nosotros tenemos que correlacionar con otros hallazgos, ¿no? Siempre, por ejemplo, pacientes con úlceras, hacemos que nos muestren las manos o preguntamos por alguna alteración gastrointestinal. Hay asociación de úlceras recurrentes con algunas patologías gastrointestinales, ¿no? Ya les había mencionado enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Colitis ulcerativa. Pueden producir úlceras orales. Entonces, no toda úlcera oral se va a deber, obviamente, a un herpesvirus o a una cándida o a un coxaque, en el caso de una herpangina, ¿no? Sino que puede ser manifestación de cualquier otra patología sistémica. Entonces, al evaluar una úlcera oral, tenemos que tener, un poco saliéndonos de aquí, ¿no? Ya que hemos tocado la herpangina. Tenemos que hablar de tres causas grandes, tres grupos grandes, ¿no? Etiológicos. Uno que sea infeccioso, otro que sea neoplásico, otro que sea inmunológico. Y hay otro grupo que más o menos va a ir, que es idiopático, ¿no? Entonces, en el infeccioso, en úlceras orales, hablando de úlceras orales, a la cabeza, obviamente, el herpes, ¿no? El herpesvirus. Cándida, ¿no? También produce úlceras. Sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Coxaque virus puede producir úlceras en boca, ¿ya? Estos tres, hablando de infecciosas, se habla inclusive de estafilococo, pero no son frecuentes. Esos son los tres más frecuentes, ¿ya? En inmunológicos, ese es un grupo grande, muy grande, ¿ya? Pénfigo, lupus, líquen, pueden producir úlceras orales. Entonces, yo más o menos les comento para que ustedes tengan en mente que una úlcera oral no necesariamente se puede deber a una infección, sino que puede haber otras causas. Y neoplásicas, ¿no? Las neoplásicas van a producir inmunosupresión y, por consiguiente, infección. Entonces, o sea, el neoplásica es un grupo que generalmente va a llevar a lo otro, ¿no? Va a llevar a la infección. Bueno, recordar también que colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn también pueden producir úlceras en boca. Es frecuente ver. Entonces, deben tenerlo ustedes dentro de su conocimiento. Entonces, volvemos a lo que es enfermedad mano o boca, mano-pie. Clínicamente, como su nombre lo dice, vamos a encontrar vesículas, ampollas, en palmas, obviamente, y en plantas, ¿no? Hay lesiones vesículo-ulcerativas en boca, ¿ya? Entonces, clínicamente no vamos a poder diferenciarlo de una estomatitis herpética o no vamos a poder diferenciarlo, por ejemplo, de una herpangina, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una correlación clínica, ¿no? Entonces, si encontramos úlceras orales y vesículas en manos, probablemente estemos hablando de un paciente con enfermedad boca, mano-pie. Y si ha asociado a esto, encontramos fiebre, cefalea o dinofagia, que es muy frecuente, rinorrea, vómitos, diarrea o mialgias. Entonces, probablemente el diagnóstico es claro, ¿no? Pero si, por ejemplo, encontramos úlceras en boca y no encontramos otra asociación, no encontramos lesiones en piel, no encontramos... Tenemos que buscar otras causas. Puede haber más raramente exatema maculovacular en glúteos, maculas eritematosas en diferentes partes de los pies, pero la clínica característica es la que les he mencionado y la que probablemente a usted les pregunte si es que tendría que venir en un examen, ¿no? Ahí está, a veces es una úlcera. Una úlcera en boca, una hondiencilla y mucosa labial. Entonces, va a ser eritematosa y depresión ulcerosa, ¿no? Y acá vesículas en palmas. Entonces, enfermedad bastante eritema, aparte, como les mencionaba, de la odinofagia, que es muy frecuente. Generalmente estos casos los tratan en pediatría, ¿no? Generalmente es muy raro que nosotros en dermatología vayamos a ver a un paciente pediátrico, un neonato, con esta enfermedad. Lo que sí vemos con mucha frecuencia son úlceras orales. Entonces, voy a insistir en eso un poco más. Cuando tengan un paciente que tiene úlceras orales recurrentes, esto se denomina a tres episodios o más anuales, ¿ya? Tienen que empezar a buscar otras causas, las que les he mencionado. Primero pedir inmunos anticuerpos para herpes 1 y 2, que es lo más frecuente. Pedir anticuerpos antinuclares para ver si no se trata de una conectivopatía. Los niños a veces, o sea, puede ser un paciente lúpico que solamente presenta úlceras orales recurrentes. Entonces, estamos dejando pasar un cuadro que puede ser fácilmente diagnosticable. Hay que pedir de todas maneras, ¿no es cierto? Alteraciones en boca también, déficit de vitamina B, es muy frecuente, C2 a vitamina D, deben saberlo también. En cuanto al tratamiento, al ser un virus, las medidas generales son importantes, ¿no? Hay que tratar los síntomas, la fiebre, la odinofagia, se le puede dar algunos preparados para evitar el malestar que produce las úlceras en la boca al consumir alimentos. Pero en general, evolucionan favorablemente, ¿no? Generalmente, a la semana, como máximo, 10 días. Entonces, niño de 3 años de edad, que desde hace 4 días presenta fiebre de 38 grados, 39 grados, dolor a la deglución, rechazo de alimento, decaimiento y fetor oral. En la exploración se observan lesiones ulcerosas de tamaño variable en encías, lengua y mucosa bucal, que sangran con facilidad, y adenopatías submaxilares y cervicales. El diagnóstico debe ser herpangina, estomatitis herpética, candidiasis bucal, infección bucal por anenorobios o infección estafilocósica. Entonces, acá, miren, nos están mostrando 5 causas de úlcera oral infecciosa, ¿no? Herpangina, producida por Corsac y tipo A, estomatitis herpética por herpesvirus, puede ser 1 o 2, ¿ya? Candidiasis bucal, producida por Candidal Vicans, por lo general. O infección bucal por anenorobios, no se olviden que en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que están produciendo radioterapia, quimioterapia, su estado de inmunosupresión es tal que los anenorobios que normalmente están en la flora bacteriana producen grandes úlceras. Infección estafilocósica, también les había mencionado. Entonces, acá podrían ser dos, ¿no? Las alternativas. Herpangina u otro, estomatitis herpética. Porque Candidiasis bucal no produce una fiebre tan marcada, ¿no? No hay rechazo al alimento. El rechazo al alimento principalmente es por el dolor que se produce, ¿no? Al ingerir los alimentos. La herpangina produce rechazo al alimento porque hay una hipertrofia amigdalar marcada, ¿ya? Pero la característica de las lesiones en la herpangina, herpangina, perdón, son vesículas que van ulcerándose, pero que se encuentran principalmente en fondo, en fondo de cavidad de horario, ¿ya? A diferencia de la estomatitis herpética que puede tomar toda la boca, ¿ya? Pero que por lo general respeta orofaringe, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería estomatitis herpética, ¿no? En herpangina también el paciente puede presentar fiebre, de 38 grados, pero lo más frecuente estomatitis herpética. Un niño de 6 años acude a consulta por un cuadro de febrícula de 3 días de evolución con dolor a la deglución. Los datos más relevantes de la exploración física son lesiones erosivas en el paladar y vesículas intraepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas. Entre los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? Eritema multiforme, riqueziosis, síndrome de Steven Johnson, enfermedad de pie, mano, boca, o deshidrosis o dishidrosis. Entonces, aquí están hablando de dolor a la deglución, febrícula, lesiones erosivas en paladar, vesículas, intraepidérmicas en palmas y plantas. Entonces, eritema multiforme puede presentar, como les había mencionado, sobre todo el eritema multiforme mayor, lesiones en boca, ¿no es cierto? Es la característica. ¿Ya? Pero la lesión típica de eritema multiforme, no se olviden, lesión en escarapela. La riqueziosis también produce lesiones en palmas y plantas, pero la característica de la riqueziosis es el inicio súbito y sobre todo la fiebre, que llega hasta 40 grados en riquezia. Esa es una de las causas, pues, de fiebre de origen desconocido. Por lo general es una fiebre intermitente, ¿no? Pero es altísima. Síndrome de Steven Johnson es una forma, antiguamente se consideraba una forma severa del eritema multiforme mayor, ¿no? Hay un compromiso de mayor del 30%, perdón, menor del 10% de la sufrimiento corporal, pero con más de dos mucosas. Pero hay que buscar el antecedente de haber consumido algún medicamento. Generalmente el Steven Johnson se produce como reacción ante un determinado medicamento. La penicilina puede producir el Steven Johnson. Las penicilinas son las que más van a producir el Steven Johnson. Enfermedad de pie, mano, boca. Esa sería, ¿no es cierto? Porque hay odinofagia, lesiones en cavidad oral y aparte vesículas en palmas. Deshidrosis describe lesiones vesiculares en palmas o plantas con prurito, ¿ya? Y corresponden a un tipo de dermatitis alérgica. Aquí vamos a ver algunas cosas que deben conocer en neonatos, en niños. Las perlas de Epstein, que son pápulas blanquecinas o amarillentas de 2 a 3 milímetros en el paladar duro. Preguntan a veces, ¿no? A veces tienen que memorizarlo, ¿no? Perlas de Epstein son fisiológicas todas. Manchas de Fordyce, habíamos hablado de las manchas o de los montículos de Fordyce que corresponden a hiperplasia sebácea en mucosas, ¿no? En mucosa oral sobre todo. Habíamos hablado de los tubérculos de Montgomery, que son proliferación de glándulas sebáceas en mamas, en mujeres. Y los de Tyson, que son proliferación de glándulas sebáceas en genitales. Entonces, son hallazgos, ¿no? Porque el paciente a veces puede venir por una... Imagínate, la madre, ¿no? Puede traer al niño con las pápulas características de Fordyce. Entonces, hay que tranquilizarlo al paciente, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. ¿No? Las manchitas de Fordyce, las pápulas de Fordyce. Acá. Las perlas de Epstein. Cuando es un recién nacido. A veces la lengua geográfica, la lengua agrietada, pueden corresponder a algo fisiológico, ¿no? No necesariamente es patológico. Pero siempre descartar, en casos de alteraciones en lengua, déficit de vitamina B. ¿Ya? A ver, hay que sepa. Dermatitis del pañal también es frecuente. Es un proceso cutáneo, irritativo, inflamatorio que se produce en las zonas cubiertas por el pañal durante un periodo muy concreto de la edad del individuo, ¿no? Generalmente en los dos primeros años de vida. El antecedente del uso de pañal es la clave en este caso. Y bueno, probablemente nosotros tengamos muchas dificultades en el momento de hacer el diagnóstico diferencial con candidiasis, ¿no? Con candidiasis en zonas del pañal. Esta dermatitis del pañal se va a producir por la fricción, la oclusión, la excesiva humedad, la capacidad irritante de la orina y heces y el aumento del pH en el área del pañal. ¿Ya? Esta es la forma en B doble se llama, ¿no? Esta es la erosiva, ¿ya? Y una forma más rara que es la ulcerativa. Entonces, miren, esta es la típica, respeta, ¿no? Respeta los pliegues. El hecho de que haya una dermatitis del pañal no quiere decir que haya una candidiasis agregada. Por eso es que en casos en los que no estemos muy seguros podemos, ustedes tienen que saberlo, utilizar un corticoide suave asociado a un antimicótico. ¿Ya? Hay preparados ya. Le pueden dar eso al paciente, ¿no? No se hizo con azol asociado a hidrocortisona atópica por una semanita y van a ir muy bien. De igual manera, esto lo ven con más frecuencia los pediatras, son expertos en esto. La verdad que nosotros no vemos mucha dermatitis del pañal en dermatología. Generalmente ya los pediatras saben cómo manejarlo, ¿no? Sus medidas generales, ¿no? A veces hay cambios de pañal, entonces mejoran simplemente con eso. A veces tienen que darle un corticoide o a veces le dan solamente óxido de zinc. O a veces solamente le dan un hidratante. Entonces, lo que yo recomiendo es usar un corticoide, nitrocortisona 1 suave asociado a un antimicótico. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, como les mencionaba, es mejor en este caso utilizar un corticoide para desinflamar por pocos días y un antimicótico pensando que hay una sobreinfección por cándida. Ahora, si en esta dermatitis del pañal hay sobreañadido a una infección bacteriana, sospechamos, ¿no? De una infección bacteriana, hay que darle, pues, su antibiótico, ¿no? Salud. Vamos a hablar de varicela también, nos queda muy poco tiempo. Es frecuente también la varicela. En varicela preguntan mucho, preguntan en los exámenes mucho. En el, hace tres exámenes, creo, preguntaron dos de varicela. Bueno, saben, ustedes la conocen, está de más, creo, redundar. No está de más. Es una enfermedad infecciosa viral pediátrica, ¿no? 80, 85% de casos se producen en pacientes menores de 12 años. Es la exantemática más frecuente en general, porque hemos hablado de la exantemática en lactantes, que es rociola, y la exantemática en neonatos, que es este, perdón, en infantes, que es el eritema infeccioso, ¿ya? Es producido por el virus de varicela zóster, ¿no? El mismo virus de la varicela, el herpes humano tipo 3, ¿no es cierto? Este virus va a permanecer latente, no se olviden, en ganglio sensitivo de la raíz dorsal, y este va a producir, posteriormente puede producir herpes zóster. No es muy frecuente, pero se puede presentar herpes zóster en niños, ¿ya? No se olviden. Inclusive hay reportes de casos de pacientes que no han tenido varicela, supuestamente, pero que han presentado herpes zóster. La transmisión se va a realizar por vía aerógena o por contacto directo, ¿no? No se olviden que el paciente es potencialmente contagioso, que puede contagiar a otros cuando presenta las vesículas. El contenido vesicular es el que puede producir la infección. Esto alguna vez han preguntado, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación? ¿Cuánto tiempo dura el periodo prodrómico? ¿Y cuánto tiempo dura el periodo exantemático o de estado? Entonces, el periodo de incubación dura de 10 a 21 días. Es una sintomatología leve, malestar general, puede producir una sintomatología catarral. Un periodo prodrómico que va a durar de 1 a 4 días, muy poco tiempo, y se manifiesta por malestar general, anorexia, y la elevación térmica se hace más sostenida y marcada. Y en el periodo exantemático van a aparecer las lesiones dérmicas características, ¿no? Que muy raramente nos van a producir dudas en cuanto al diagnóstico. Ahí está, esta es la lesión típica, la vesícula típica de la varicela. Esta es una vesícula umbilicada. Ven un centro deprimido, medio deprimido, con fondo eritematoso. Es la lesión típica de la varicela. No se olviden que vesícula umbilicada corresponde a varicela y pápula umbilicada corresponde a molusco. Molusco contagioso, que es otro tipo de dermatosis producida por el poxvirus. Entonces, van a tener una afectación difusa, principalmente tronco y cara. Puede presentar asociado lesiones en cavidad oral. Característicamente, van a tener lesiones en diversos estadios, vesículas, pústulas y costras, en diferentes etapas. Es raro que encuentren un paciente solo con vesículas o solo con costras. Generalmente van a encontrar varias lesiones en distintos estadios. Y la principal complicación de la varicela, eso también ha sido en algún momento, pregunta examen, es la impetiginización. Miren, acá son cuadros más severos de varicela en niños. Clínicamente, ¿no? Porque por lo general, en los niños, hasta en un 95% de casos, no va a requerir ni hospitalización. Generalmente se hospitalizan solamente cuando hay complicaciones. Y dentro de las complicaciones, aparte de las que les he mencionado, que es la impetiginización, la más frecuente viene a ser la neumonía, ¿no? La meningitis, la encefalitis, la pericarditis, la artritis y nefritis, ¿no? Solamente para que tenga conocimiento. Pero la principal, la impetiginización. Puede haber una varicela congénita. Esto para saber que la infección se puede encontrar 21 días antes del parto o 5 días después. Del parto, ¿ya? Entonces, este... Esto para que sepan, ¿no? Cuando una que está del tercer trimestre o del segundo trimestre viene y tiene varicela, entonces, para que puedan ustedes tranquilizarla, ¿no? Hay mucho riesgo cuando se produce la infección en el tercer trimestre en este tiempo, ¿no? Antes del parto o después del parto. Ahora, si una paciente ha venido y está con varicela, hay que darle profilaxis al neonato. Varicela neonatal precoz. Se trata de un cuadro leve y clínica neonatal. Las lesiones cutáneas son características, ¿no? Y se presentan 34% de recién nacidos de madres que tengan varicela en el tiempo que les he mencionado. Varicela neonatal tardía es un cuadro más grave, con afectación visceral, pulmonar, cerebral, hepática e intensas lesiones cutáneas y hemorrágicas que aparecen entre los 5 y 16 días de vida. Y se puede presentar entre 20% de los nacidos cuya madre ha padecido la infección. La mortalidad es alta, ¿no? 30% es más todavía, ¿no? 30-50%. Varicela neonatal adquirida. El contagio es postnatal, por vía respiratoria. Y la sintomatología suele ser leve y su operización es más tardía y es semejante a una varicela común y corriente. El diagnóstico clínicamente, ¿no? Y, bueno, hay un test que nos puede ayudar que es el test de Sank, que es la visualización de una célula gigante en el contenido vesicular. Test de Sank, se llama eso. Un varón de 16 años comienza a presentar vesículas de contenido claro, agrupadas de localización peribucal, que a lo largo de una semana van rompiendo, formando cerosiones y costras. Transcurrido ese periodo, en el dorso de las manos aparecen dos lesiones ampollosas con vesículas dispuestas periféricamente y algunas pápulas eritematosas con centro más oscuro. Se trata de, entonces, varón de 16 años, vesículas, de localización peribucal. Entonces, ahí vamos a hablar, no puede ser infeccioso o puede ser una reacción alérgica, tipo eritema multiforme, menor o mayor, que a lo largo de una semana se va rompiendo, formándose erosiones y costras. Entonces, ya hay vesículas, hay erosiones, hay costras. Entonces, transcurrido este periodo, en el dorso de las manos aparecen lesiones ampollosas con vesículas dispuestas periféricamente y pápulas también, pápulas eritematosas. Entonces, es un multiforme, o sea, hay varios tipos de lesiones. Entonces, pregunta, ¿no? Se trata de una varicela, apareciación de lesiones en manos por contagio directo desde la zona peribucal. Muy raro, ¿no? Por lo general, podría ser que haya un contagio de mano a boca, pero es raro que vaya de boca a mano. Impétigo estafilocósico, no es cierto, no tiene las características del impétigo. Eritema multiforme menor, puede ser, o síndrome de Stephen Jones. Entonces, en este caso, dos alternativas podrían llamarnos la atención, ¿no? El inicio de una varicela o eritema multiforme menor. Pero con varicela no va porque no hay compromiso, no hay una febrícula, no hablan de lesiones típicas, de las vesículas típicas que se parecen en tórax anterior, tórax posterior, sino más bien tratan de enfocar estas lesiones en zona peribucal, ¿no? Y aparte, en extremidades. Entonces, trataría de un eritema multiforme menor. Entonces, les había hablado de eritema multiforme menor y mayor, ¿no es cierto? Uno de afectación de mucosas y el otro que no. Entonces, generalmente, el eritema multiforme mayor es el que el compromiso es severo en mucosas. El menor puede presentar lesiones, pero no son tan marcadas. Ahora vamos a hablar de los tres tipos de pitiriasis, ¿no? Pitiriasis versicolor, pitiriasis alba y pitiriasis rosada. Y vamos a terminar todo con lo que son las micoses superficiales. La pitiriasis versicolor es una dermatosis producida por una estructura levaduriforme llamada malacesia furfur o pitirosporum ovale, cualquiera de los dos nombres. Lo han preguntado alguna vez, no una, varias veces. ¿Cuál es el agente que produce la pitiriasis versicolor? Y le ponen a veces malacesia furfur o a veces le ponen pitirosporum ovale. Que tiene lesiones características y un comportamiento clínico característico, ¿ya? Generalmente aparece en jóvenes, en infantes, jóvenes o adultos jóvenes. Es muy raro encontrar pitiriasis versicolor en pacientes adultos, ¿no? Mayores de 35 años. Generalmente es en jóvenes que tienen gran actividad física. En los niños también, en los niños que corren todo el día sudan mucho. Entonces hay una proliferación del pitirosporum ovale. ¿Ya? La localización frecuente de esta patología es en el tronco, aunque pueden afectar miembros superiores e inferiores, ¿no? La lesión típica es una lesión hipercrómica circular en tórax anterior o tórax posterior. Es hipercrómica si el paciente es de fototipo claro, ¿no? Y puede ser hipocrómica si el paciente es de fototipo oscuro. Entonces cualquiera de las dos formas, ¿no? Y tiene una característica al examen físico que es la descamación al estiramiento. Ya les había hablado de eso. Se llama signo de sileri. Signo de sileri es la descamación de la lesión que ustedes están estudiando a la extensión. Estiran la piel e inmediatamente se forman escamitas. Entonces, si se trata de un paciente joven con lesiones hipo o hipercrómicas que descaman a la extensión, puede ser una pitilaxis versicolor. Puede afectar grandes... Cuando el paciente... A veces hay pacientes que no tienen mucha costumbre de asearse. Puede afectar todo el tórax. Entonces, pareciera que es otra patología más seria, ¿no? Pero nada más se trata de la confluencia de varias zonas que tienen pitilaxis versicolor. Lamentablemente no puede poner fotos. Hay fotos muy bonitas para mostrar, pero no las he traído ahora. El cuadro clínico, como les había mencionado, en zonas expuestas su color es claro e hipopigmentado. En las zonas cubiertas toma un aspecto pardusco o eritematoso, levemente eritematoso. Los bordes son bien definidos, no se olviden. Al rascarla, dice aquí, ¿no? Extender la piel con los dedos se hace evidente una fina descamación. Ese es el signo de Sileri. No se olviden... Ya no vamos a de repente ver... Pero no se olviden de los signos típicos, ¿no? El Sileri, Nikolsky. Nikolsky, no se olviden que viene a ser la formación de una ampolla... En pacientes con pénfigo, a la fricción. No se olviden también el signo de Auspitz en... En psoriasis, ¿ya? El signo de la bujía también, que es en psoriasis. Las cosas tienen que saberlas, pero así, de memoria, para el examen. Ahí también es de típica lesión de tiña. Pitiraxis versicolor, también se le llamaba antes tiña versicolor. Pero en realidad no es una verdadera tiña, ¿no? Es un levadiriforme. Miren, acá están las lesiones hipopigmentadas. Tienen un borde relativamente definido. Probablemente hacer la descamación. Ustedes van a encontrar, al hacer el extermento, van a ver descamación. Y confluyen, miren, en el centro. Esto pareciera que es otra cosa, ¿no? Pero le hace tratar de una tiña o una pitiraxis versicolor. Es un paciente joven, además. Es muy importante... ... Gracias.